Bienvenidos a Mantequeando con Adriana Hoy les voy a mostrar como preparo yo una vinagreta facilísima y deliciosa para condimentar nuestras ensaladas Y preparar esta vinagreta es super fácil y rápido Aquí voy a poner en un recipiente 200 gramos de mayonesa Yo estoy utilizando mayonesa casera pero ustedes pueden utilizar mayonesa comercial, la que compran en los supermercados Voy a agregar una cucharadita de pasta de ajo, recuerden que la receta ya la tenemos en el canal O pueden utilizar ajo muy bien triturado Una cucharadita de mostaza Vamos a poner media cucharadita de sal o aquí la pueden poner al gusto Voy a poner media cucharadita de orégano Si ustedes quieren pueden cambiar el orégano por cilantro o por perejil Aquí voy a poner 4 cucharadas de vinagre Estoy utilizando de manzana pero ustedes pueden utilizar también el de frutas Y por último una pizca pero pequeña de pimienta Y aquí es simplemente mezclar muy bien para que nos queden bien integrados los ingredientes Esta mezcla debe quedar cremosa pero líquida No puede quedar muy espesa porque si no no nos quedaría bien para la ensalada Si de pronto ven que está muy espesa le agregan otro poquito de vinagre Ya que todas las mayonesas no son iguales, hay unas que son más espesas que las otras Miren la consistencia que debe tener Vamos a dejarla reposar al menos una media hora O la vamos a preparar antes de comenzar a cocinar Para que se nos concentren todos los sabores Y listo, así de fácil es preparar una vinagreta para las ensaladas Nos va a quedar deliciosa y es muy fácil de preparar Recuerda que si te gusta este video compártelo con tus amigos Déjame tus comentarios y si la preparas por favor mándame tus fotos Nos vemos en la próxima receta